Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el padre y la madre del niño estaban admirados de las palabras que les decía Simeón Él los bendijo, y a María la madre de Jesús le anunció Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones y a ti una espada te atravesará el alma Palabra del Señor Oh dolor, ¿qué tienes de dolor cuando de Dios vienes? Así podemos decir, ¿qué tienes de dolor cuando de Dios vienes? Así decía un autor, y creo que no se equivocaba Aunque realmente tú estás pensando que, pues eso no va con el mundo Sí, no va con el mundo porque el mundo trata de enseñarnos precisamente el vivir felices, pero una felicidad que es cómoda, fácil que ese casi un regalo donde tú no pones nada de esfuerzo de tu parte Y sin embargo, el Evangelio de hoy nos pone en evidencia como toda tarea que viene de Dios si quieres tú certificar que es de Dios tiene el sello de la cruz Cuando cada una de nuestras tareas cada una de nuestras responsabilidades llevan ahí la firma del dolor tú puedes asegurar que eso es de Dios Casi, casi, la mayoría de las veces así puedes decir Y en este Evangelio se nos revelan cuatro caminos para descubrir los caminos de Dios Vamos a decir así Cuatro vías para descubrir si lo que estamos haciendo es de Dios o no Y la Virgen, la Virgen empezó por descubrir y también San José los caminos de Dios Y para empezar a descubrir simplemente eran unos hombres sencillos ¿Unos hombres sencillos? Sí, pues sí Pero a veces los hombres sencillos los confundimos con los hombres pobres con los hombres que no tienen nada con los hombres que no tienen ninguna riqueza que no sirven para nada Y sin embargo, la grandeza de estos dos hombres María y José está en su capacidad de admirarse Dice el Evangelio que estaban admirados sorprendidos de todas las palabras que Simeón les decía Y es que no es para menos Era el Hijo de Dios Y Simeón había esperado este momento maravilloso para verdaderamente darse cuenta El Hijo de Dios ya había llegado a Israel Simeón se maravillaba y ayudaba también a María y a José a que se maravillaran Yo siempre descubro que en el mundo de hoy estamos como perdiendo esto Y digo que descubro que estamos como perdiendo esto porque estamos viendo todos los días maravillas Debemos decir que es una maravilla que esa nave del Discovery vaya, cruce el espacio esté unos días en el espacio hagan lo que tienen que hacer y regresen Tú recordarás que hace tiempo la ciencia mandaba al espacio naves pero la mitad o tres cuartas partes de la nave no regresaba y la manera también de regresar era un poco extraña ¿Por qué? Porque los conocimientos no habían llegado a lo que hoy han llegado y ahora la nave va y vuelve va y vuelve Siempre tienen que hacer algo con ella porque tienen que mirar todos los daños que esa subida, ese cruce del espacio y ese regreso a la Tierra provoca Pero es una maravilla Todas las veces también no te maravilla como esos aviones tan grandes que pesan enormidad de toneladas van cargados de gente de maletas, de gasolina, de carga y logran subir Algunos de ellos son tremendamente pesados y se les ve como les cuesta subir ¿No te maravilla? ¿No te maravilla que también luego ese tremendo avión inmenso, pesado como es el más grande que hay el 747 o el Jumbo o cualquier otro de esos aviones pesados de repente también ¡Pas! llegue a Tierra y en vez de caer como un zapotazo ahí y destrozarse aterriza y no pasa nada y vuelve a volar una y otra vez y una vez y otra y una vez y otra pues esas son las maravillas también del hombre pero y las maravillas de Dios aquí Simeón se maravillaba de que en aquel niñito indefenso como cualquier niñito estuviera Dios ¿Cuántas veces tú te puedes maravillar y te llegas a maravillar? o a lo mejor todavía no pero te invito a que te maravilles que cuando ves ahí en la Eucaristía ese trocito de pan oye es un trocito de pan tus ojos es lo que ven mis ojos también es lo que ven y sin embargo ¿Por qué no te maravillas de que ahí está Dios? ah ¿Ves? 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 Como que te das cuenta ¿Verdad? Te das cuenta que entre el hombre sencillo y el hombre que no sé cómo llamarlo pero que no se maravilla hay una diferencia entre el hombre que dice ser inteligente pero que a lo mejor su corazón está muy lejos de escuchar lo que en esos conocimientos que tiene Dios le quiere hacer sentir y el hombre sencillo que a lo mejor no tiene muchos conocimientos pero que en el corazón siente y palpita el amor de Dios hay una diferencia ¿Verdad? Quiere decir que la capacidad de maravillarse no está por el lado de la inteligencia la capacidad de maravillarse está por el lado del corazón y este Simeón esta María este José ahí estaban contemplando la maravilla de aquel niño que siendo un niño indefenso en él estaba todo el poder de salvación también cuando tú vienes al altar y recibes a Jesús está ahí todo el poder de salvación pero el Evangelio nos cuenta un segundo camino una segunda vía para descubrir las maravillas del Señor y dice Simeón este niño está para caída y resurgimiento para ruina y resurgimiento ¿Por qué? porque siendo un niño que viene para salvar produce ruina y produce resurgimiento produce caída y produce levantamiento porque depende la actitud con la que tú lo recibas así como muchas cosas cuando uno las cuenta unos las toman por el lado negativo y otros las toman por el lado positivo ¿Por qué? porque los lentes que cada uno tiene son de color diferente la vida también y contemplar y vivir y llegar a ser la experiencia de Jesús para algunos encontrarse con Jesús es toparse estrellarse porque no quieren aceptar ya ves que Jesús vino y los fariseos miraban y miraban los milagros miraban y le escuchaban y decían este es un poco diferente el pueblo también lo decía y sin embargo unos lo aceptaron y otros no para unos encontrarse con Jesús fue la ruina para otros encontrarse con Jesús fue la salvación ¿De qué lado estás tú? ¿De qué lado estoy yo? ¿Para mí y para ti Jesús es la ruina? Si tú descubres que Jesús para ti es ruina quiere decir que todavía no estás en la onda todavía tu corazón no vibra en la misma onda de Jesús si tú ya resurgiste si tú ya al encontrarte con Jesús te levantaste quiere decir que fuiste capaz de agarrarte de la mano de Jesús ya sabes que Jesús viene para rescatar la oveja perdida si tú te sientes oveja perdida o sientes que no tienes nada que rescatar o de que ser rescatado ah bueno pues entonces allá tú qué hermoso queridos hermanos lo digo desde el fondo de mi corazón qué hermoso aprender a levantarse aprender a agarrarse de la mano del Señor aprender a ser oveja número 100 aprender a ser humilde y sencillo aprender a aceptar los propios errores aprender a pedir perdón aprender también a perdonar pero Jesús aquí en el Evangelio también es bandera discutida también es signo de contradicción ¿por qué? pues por lo mismo porque unos lo aceptan y otros no porque unos se ponen de su lado y otros no ya ven que cuando Jesús empezó después de la multiplicación de los panes a explicar que el que no come su carne y no bebe su sangre no tendrá vida y cuando este discurso empezó a hacerlo muchos empezaron a dejarlo entre ellos también discípulos claro no los 12 más allegados pero empezaron a dejarlo y empezaron a decir dura es esta palabra claro que era dura porque comer la carne comer el cuerpo es como decir aquí viene uno a invitarnos a ser caníbales y era duro piedra de contradicción pero también es camino donde se descubren los secretos del corazón por lo mismo que te estaba diciendo antes porque porque Jesús nos habla al corazón y precisamente ahí en el corazón es donde están las actitudes que actitud tienes tú de apertura abran dice y decía el papa Juan Pablo segundo abran de par en par las puertas de su corazón porque lo que más daño hace a un corazón es su actitud que actitud tienes de cara a Dios que actitud tienes de cara a la verdad tú eres de los que más bien ya tienes tu postura y no aceptas ningún cambio crees que ya llegaste a la perfección tú crees que esa es tu perfección y el Señor te invita a crecer y a crecer y a crecer y a lo mejor tú ya te estancaste cuántas veces en el matrimonio por decir en la vida de ustedes en la vida mía nos encontramos con que vamos luchando creyendo que eso es lo que Dios nos pide y vamos luchando hacia lo que Dios nos pide y de repente pues como que viene un estancamiento ¿por qué? porque ya nos acomodamos a un modo de vida y el Señor siempre nos está pidiendo ea ea más arriba más arriba si tú vas creciendo todos los días todos los días vas abriéndote también a Dios Dios así nos dice de los esforzados de los que luchan es el reino de los cielos y nos vamos nos vamos nos vamos digo nos vamos a lo más importante que hay que descubrir en el día de hoy esa cuarta actitud que es la actitud de María y la que tenemos que aprender le dice Simeón a María una espada va a atravesar tu alma es decir le va recordando a María que el éxito de su vida y el éxito del camino de la salvación pasa por la cruz por eso a mí me encanta esas personas cuando yo voy a los hospitales que dicen Padre no se preocupe por mí yo estoy ofreciendo todo esto por mis hijos por mi familia y quiero decirle y dígales también a mis hijos que yo estoy bien y que ofrezco los dolores que padezco por ellos el dolor hace a las personas como María más humanas más maternales más tiernas más comprometidas más llenas de misericordia más pacientes más entregadas más serviciales y podía seguir la lista de tantas cualidades que el dolor nos trae cuando vamos aceptando el dolor en nuestras vidas que de verdad si descubriéramos todos esos beneficios que la cruz nos trae no estaríamos renegando constantemente de la cruz por eso cuando este autor dice que tienes de dolor o dolor cuando de Dios vienes que sería como decir que tienes de cruz o cruz cuando el Señor es el que está en ella y cuando el Señor es el que nos invita también a estar en ella te invito acompañemos a la Virgen y acompañemosla en esta fiesta acompañemosla sufriendo con ella caminando con ella siendo solidarios con ella en el dolor amén de la Virgen